Perfecto, señoras y señores, no entiendo por qué lo metieron ahí a Facundo Moyano, ¿qué te voy a ver? No sé, pero me pusieron, ¿por qué? A ver, el enmascarado, que es maldito, ¿qué? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Por qué mete eso? A ver, ¿qué quiere decir enmascarado? Usted, ya no es enmascarado, no se tape, pues sale al aire en la previa. Es panelista. ¿Y por qué la quiere involucrar? Se pone colorado, bájese el barbijo. No. Hola. Sí, parece Moliner, sí, sí, dígame. No, no, que durante toda la semana se dijo que la señorita tuvo un romance con Facundo Moyano. ¿Cuánto hace? Mientras ella estaba de novia con Martín Redrado. ¡No! ¡No, tremendo! Se picó, ¿eh? No podemos tirar ella. No, chicos, no, lo sé. ¿Está chequeado esto? No, sí, mañana grabemos. No me hago cargo de nada, de lo que no sale de mi boca. Mañana grabemos y chequeamos todo. No me hago cargo de nada de lo que no sale de mi boca. Perfecto. No, no, usted es una barbaridad lo que acaba de decir. Tenía mascarado. ¿Verdad? Malo, malo y encima antes de bailar. Feo.